¿Cuál es el producto de las cápsulas? Yo me tomo nada más una cápsula en la mañana en ayunas y otra en la noche antes de acostarme. ¿Cuál es el producto de las cápsulas? Me ha servido para bajar los chiles serios y el colesterol y la diabetes y la glucosa. Porque antes me salía arriba de 300, 280, 300 y de ahora que me la estoy tomando pues me empezó a controlar ya la glucosa. ¿Cuál es el producto de las cápsulas? El orégano pues mi hija me lo trajo ella aquí. Estas cápsulas a ella se las recomendó un doctor ahí en la escuela de medicina. Estaba estudiando para micrologas y de ahí yo las conocí y de ahí saqué el número del teléfono de don Ramiro que fue cuando fuimos a buscarla. Y de ahí pues ya la seguí tomando. ¿Cuál es el producto de las cápsulas? Vi el cambio luego, bueno no luego luego como a los dos brazos que me empecé a tomar. Dos brazos. No lo sé porque antes como que me dolían mis pies y ahora no ya ando bien. No paro en casa. Aparte me daba mucha energía eso. No me bajaba nada y aun que no dejara de tomarme el medicamento, así como me decía laettle, así me lo tomaba. Teníamos pleito cada vez que iba yo a consulta, porque me decía que era muy indisciplinado en el medicamento. Y ahora no, pues ahora hasta me dice, oiga, pues, ¿cómo le he hecho, don Manuel? Que anda bien, sale muy bien en los estudios de colesterol, triglicéridos, tal, normal. Dice, dígame qué, y yo la recomiendo. Sí, inclusive, hay a los mismos compañeros jubilados que están diabéticos, les he platicado y sí les he vendido.